el saludo de mauro buenos días mi gente cómo estáis esperamos que estéis muy bien nosotros vamos de camino a llevar a ian mauro al cole y vamos los dos porque hoy es el día que él va a hacer su paradita para vender las gorras a ver a ver qué os lo va a decir él porque él está por aquí detrás que vas a estar vendiendo ian mauro gorras para que es una asociación para los niños que tienen cáncer y todo y todo lo que recaudamos exactamente a la fan o todo lo que van a recaudar así que hoy es el día y mauro ha hecho ahí un mejunje con su horario de trabajo para poder asistir también un trueque ha hecho para que podamos estar allí con él podamos también comprar nosotros vamos a hacer tiempo ahora estamos saltando porque por aquí ya hay que frenar y hay que frenar un poquillo a ver os voy a coger porque si no se va la cámara saléis volando pues eso mientras tanto que ian mauro y sus compañeros se preparan para hacerlo de la paradita para vender las gorras nosotros mauro y yo vamos a tomarnos nuestro café hacer tiempo hasta que podamos ir ojalá y os pueda grabar aunque sea un poquito un poquito o enseñaros las gorras que son cada año las cambian cada año son diferentes porque claro imaginaros si cada año se pudieran llevar todos los años no se comprarían y no se podían hacer estas colaboraciones no por aquí empezando un día más qué día es miércoles eso sí la fecha no me acuerdo a mira 21 miércoles día 21 ya estamos acabando el mes prácticamente a más y este mes que es más corto claro es verdad que este mes acaba en 29 verdad sí porque es año bisiesto exacto y al mauro esta mañana cuando lo ha ido a despertar lo primero que me dijo fue la pastuki se ha sacado dinero de sus ahorros para él comprarse algunas cositas y muy bien porque también el de lo que él tiene de su sacrificio también aporta y es un gesto muy muy bonito me gusta que mi niño sea así de desprendido y comprometido también porque sabe que es para una muy buena causa claro muy buena actividad por parte de su cole yo creo que muchos deben de hacerlo lo que pasa es que lo hacen con cierta edad porque él hasta este curso no había hecho no le había tocado porque son más conscientes también claro son más mayores son más conscientes y aparte del del tema social moral humanitario claro ellos ya en cursos anteriores ya han ido a comprar han llevado moneditas ya saben también cómo dar el cambio han hecho algunas otras actividades así pero no con la fanoc si han vendido pulseritas o alguna otra cosa a un euro en segundo en segundo hicimos como una paradita en el colegio que vino la tieta y papi así vino tu tía y Ernesto ahora nos vemos si han cariño está ahora mi amor ya estamos aquí en la cafetería hemos pedido café con croissant de cereales para Mauro uno de jamón como no y otro café con leche para él por aquí y 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 Mauro ya ha hecho su compra, aparte de vender también. Ahí lleva agenda, la gorrita, súper chula. Ahora la va a pagar, que lleváis su dinerito. Pero esto ya te viene con boli, pero quería otro boli. Sí. Y ahora es mi vaya... Mi gente, ya tenemos por aquí las gorras, ya ha hecho Ian Mauro, sus compañeros, muchas ventas, la verdad. Y aquí tenemos las gorritas que nos hemos comprado. Ay, que llevo la pinza. Han venido padres, tíos, abuelos. Ah, sí, qué bonito, de verdad. Otros compañeros también. Van saliendo por semana. Sí, ahí la tenemos. Es bien bonita la de este año también. Posad la gorra, Nensam Cancer, Asociación Afanoc. Ponte la gorra, niños con cáncer, bien bonita que es. Aquí pues colaborando. Y Ian Mauro está súper emocionado. Él se ha quedado la suya, se ha quedado su gorra. Y también se ha comprado él por su cuenta, que me ha dicho, mami, llévatelo. Ya después en casa yo lo miro bien. Se ha comprado esta agenda, que también es súper bonita. Viene con su bolígrafo. Y parece que es toda como ecológica, porque está hecha de cartón, de materiales así como más naturales. También un bolígrafo muy colorido. Mirad qué chulo, ay, que se ha movido. Espera. Ahí está. Un bolígrafo bien colorido, muy bonito también, con imágenes de tijeras, niños, que hay por aquí un poquito. Sí, son las imágenes del logotipo. Del logotipo, sí. Y luego unas chapas, que nos ha faltado un euro, para comprar tres. Pero bueno, llevaremos dos y a Mauro una, si no Mauro la otra, o yo, cualquiera. Pero también son bien chulas. Y iremos el día tres. El día tres estaremos por allí, con toda la gente que, pues bueno, con todas las personas que queramos ir, ¿no? Y se ha comprado un llavero también. Ah, sí, también se ha comprado un llavero, que está aquí. Espérate, espérate que se ha hecho su buena compra. Ay, ¿dónde está, Kari? Que me estoy quedando sin fila. Ahí. Y el llavero, que también me ha gustado mucho. Ahí. Bueno, más le ha gustado a él, porque él ha escogido lo que él se quería comprar. Esta ha sido la compra que hemos hecho entre todos, para colaborar. Y ahora, pues también ir, ¿no? Para disfrutar los niños. Ese día se lo pasan muy bien, porque hacen juegos, hacen cosas, ¿verdad? Lo montan todo muy bien, sí. Lo montan todo muy chulo y lo hacen en la SEO Bella. Yo creo que os he grabado ahí el cartel, para que veáis la fecha que es. Y el horario. Empieza a las 10 y media de la mañana, hasta la 1 y media del mediodía. Y por poco que podamos, ahí vamos a estar. Bueno, my people, vámonos. Que a mí mismo, ya mismo, entra a trabajar. Sí, Mauro se queda en su trabajo. Yo voy a coger el coche ahora. Y él se trajo su patinete, lo tiene ahí atrás. Así que, después de que ya deje a Mauro, nos vamos a ir para casa. Tengo muchas, muchas cosas que hacer, como empezar a limpiar. Me dejó hablando la cámara. Os estaba comentando que ahora vamos a ir para casa. Tengo mucha faena. Desde ayer que quiero desenfundar el sofá para lavarlo. Porque sí que, ahora sí está bien apuradito y quiero darle una buena lavada. Ahora que está haciendo bueno, porque nos han dicho que la semana que viene, vuelven a bajar las temperaturas bastante. Entonces voy a aprovechar estos días que está haciendo sol para hacer una buena lavada. También quiero cambiar la colcha nuestra, Cari. Ya quiero ponerla de primavera, aunque haga frío. Aunque haga frío, quiero cambiarla. Pero hay que meterse en el ambiente, veranillo, colores, flores, alegría, felicidad. Hay que meterse en el ambiente para que uno también se anime, ¿no? Porque hay días de todo, ¿eh? Hay días de todo. Y yo ahora, tomándome el café con Mauro, le decía, pues, que hay momentos también que yo me siento un poco triste también, o de caída, porque no todo, no todo mi gente es de color de rosa. Siempre os lo digo, hay momentos para todo. Pues echo de menos también a mis niñas, ¿verdad? Y hay días para todo. Ya le digo a Mauro, me siento sentimental, me dan ganas de llorar. Y bueno, y estas causas así, pues, también te da mucho sentimiento. Pero hay que darle gracias a Dios que estamos bien. Que siempre hay que agradecerle a Dios el estar bien. Lo primero que tenemos que hacer cada día cuando nos levantamos, porque nos está dando, nos está regalando un día más de vida. Y es súper importante, más de lo que nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos para todo. Y hay días que uno se levanta con un sentimiento como más a flor de piel, pues, con ganas de, pues, lo que os digo, ¿no? De pegarte un panzón de llorar. Luego te vuelves a recuperar otra vez. Y así es la vida, ¿no? La vida es altibajos. Y bueno, mi gente, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Así es. Los que tenemos sentimientos, pues, así nos pasa. Vamos a ver si dejamos a Mauro en su trabajo. Yo me voy para casa. Y espero que nos acompañéis lo que queda el resto del día. Y agradeceros siempre y a cada uno de todos vosotros y vosotras, el que estéis aquí apoyándonos, queriéndonos tantísimo, comprendiendo tanto nuestra vida. Y que empaticéis, ¿no? Con nosotros y nosotros también con todos vosotros. Mi gente, ya Mauro se quedó en su trabajo. Ya me cambié. Os tengo aquí en el volante. Y ahora nos vamos a ir para casa. Quería haberme pasado a buscar un par de cosas que me hacen falta, pero no, porque tengo todavía hasta las camas por hacer. Hoy no hice ni las camas. Salimos rápido porque no queríamos llegar tarde. La verdad es que a veces me levanto más temprano y me dejo las camas aunque sea hechas, abro la ventana y todo ese rollo, pero hoy no. Mirad qué ensalada más completa que me acabo de hacer. Estoy editando un vídeo, como hoy estoy sola para comer. Me puse chía, almendras, atún, aguacate, ¿cómo se llaman? Los brotes tiernos también y chía. Me puse un poquito de todo, así que bastante completa. Y esta va a ser mi comida de hoy, porque aquí estoy liada con mi portátil ahora. A ver si acabo, se está subiendo ya un vídeo, como un poquito y luego continúo porque tengo todavía cosas que recoger por aquí, a ver si acabo pronto. ¡Gracias! 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 Ya me puse al lío, ya estoy desmontando el sofá, ya me voy a poner a limpiar, a recoger y lo que hago también para aspirar es que le pongo dos algodones de estos de cara, de los que uso yo para limpiarme el cutis, para sacarme lo que es el maquillaje y eso, y le pongo unas gotas de esencia, de estas esencias que tengo que os voy a enseñar, que esta yo la compro en Amazon, y pongo unas gotas aquí en el algodón y lo pongo dentro de lo que es el cajetín de la aspiradora. Voy a abrirlo, me huele bien, bien, bien. Pongo unas gotitas así, no muchas porque esta esencia es muy fuerte, con poquitas gotas tiene bastante. Así, cierro y lo coloco y ya. Voy a aspirar antes que nada aquí detrás del sofá, porque ya que lo he desmontado, aquí debajo tengo, normalmente aquí debajo tengo mis pesas y mi alfombra, porque yo me pongo aquí a hacer mis ejercicios, aunque no os los enseñe, hago mis ejercicios. Voy a aspirar ahora aquí la alfombra, todo bien y me cambié el jersey, porque no me quiero manchar el otro, vaya a ser que me lo ensucie, ya que el jersey me gusta mucho y este ya lo tengo más trotinado. Me lo pongo mayormente para llevar ahí al Mauro al cole, para estar aquí en casa también. Y bueno, voy a aspirar ahora aquí la alfombra, que aunque no la tengo muy sucia, porque yo cada día aspiro, sí que quería hacer la parte esa de ahí atrás, que tampoco no he sacado mucha cosa. Gracias. 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 Para los muebles voy a usar hoy las toallitas estas de mueble del Mercadona. Me gustan para cuando no los hago así, tan tan a fondo, me refiero, con esto quedan igualmente muy limpios, pero sí que me gusta usar esto porque tiene una especie de cera que para mis muebles me viene muy bien. Este tipo de estantería no, porque es una madera muy sencilla, pero para el mueble, por ejemplo, que tengo aquí de la tele, pues sí, que estas toallitas me gustan. También tengo que regar. Voy a regar mis plantas estas. Mirad qué bonita que tengo esta. La quiero trasplantar porque estas plantas se hacen grandes y preciosas. La voy a regar porque ya le toca. Me voy a llevar también el cactus, que también es natural. Mi cactus, que también está precioso. Este se lo quería yo llevar ahí. No acordaba y nunca me acordé de llevárselo, pero bueno, lo tengo aquí. Ella tiene muchas plantas y voy a regar las dos porque estas no necesitan mucha agua. Las rego muy de vez en cuando. Y esta que compré en el Lidl, mis chicas, ya se está poniendo la flor pocha porque esto era mayormente para hacer el detalle, pero mirad ahí la flor. Ya se está poniendo un poquito ahí sí, geíta, igual que mis rosas, mi ramo de rosas. Ay, ya se están las rosas poniendo mustias también. Pero bueno, lo que es el tarro sí que lo conservaré porque es de cristal muy bonito y de momento pues la voy a dejar así unos días más a ver cuánto tiempo más me dura porque este pinito también es natural. Creo que sí. Yo creo que sí que esta hoja de pino también es natural. Bueno, lo voy a dejar mientras tanto hasta que yo la vea así bien fe y ya. También voy a limpiar la tele con el líquido este que compré en el Mercadona. Yo siempre la he limpiado con agua, jabón en un paño y luego la seco y ya está. Pero quiero probar porque aparte de la tele puedo también limpiar mi portátil que también pues ahora mismo ya le hace falta. Aunque yo de vez en cuando los limpio igual que la tele, la tele también tiene mucho polvo ahora. A ver, no lo voy a poner directamente en la pantalla, lo voy a poner aquí en este paño de papel. A ver qué tal, si no cojo un paño, un paño de ropa. Vamos a ver, yo creo que sí con esto voy a tener bastante. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! Le voy a dar también aquí a los espejos porque parece que no, pero siempre se empañan y si no hay una luz puesta directa no se ve, pero cuando hay luz directa sí que se nota y si no hay luz directa no se ve, pero no se ve. Y luego voy a tomar un vistazo a la luz de los ojos que se ve. Y aquí voy a dar un vistazo a la luz de la luz. Y aquí voy a dar un vistazo a la luz. muy empañado y yo los que estuve colocando cuando hice la decoración los limpie y me quedo pendiente de limpiar uno porque lo puso Mauro de muestra y ya no lo saque así que lo voy a limpiar ahora porque ya solo me queda este cristal de aquí estos cuando los compréis pues antes de poner la foto o la imagen que queráis poner limpiarlos siempre porque ya os digo que no vienen a limpiar creo que el día que hice la decoración no os enseñé los cuadros que tengo colgados aquí en el comedor pero ahora os los voy a enseñar esta imagen me encanta de esta chica aquí enfrente de la cómoda ya estamos aquí en casa porque aunque no lo parezca ya salí a buscar a mi niño ya lo tengo por aquí y él está mirando ahora sus cositas porque yo me las traje lo que él compró lo que él compró ahí en la paradita porque aparte de vender pues también ellos podían comprar lo voy a poner en la mochila colgado en la mochila verdad mirate ahí que bonito su llavero libreta con boli que pone aquí y a grandes ideas asociación y él ahí pues puede poner sus apuntes lo que él tenga que poner ahí las hojas son así son blancas ¿no? y te viene con tu boli incluido que obviamente había bolis no me podía dejar este porque era mi favorito bien chulo que es este bolígrafo y era el último el último de este color sí el último que quedaba y dos chaquetas decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita decidme azul rojo ¿vale? y luego si quieres te las puedes poner en tu mochila voy a hacer pasta porque a Jan Mauro le apetece pasta y la voy a hacer así con carne picada pero luego ya al rato porque ahora lo que le voy a hacer es un bocadillo ya le saqué pan también le llevé algo también mientras para el viaje y ya no os grabé mucho porque iba así súper rápido para ir a buscarlo al cole pero limpie esta parte de aquí que os la voy a enseñar limpie la mesa la recogí toda le saqué los plásticos al ramo porque mirad que preciosidad todavía está ahí al pie del cañón aguantando le voy cambiando cada día le cambio el agua y le corto un poquito lo que es la punta ¿no? de cada rama alguien me dijo que le podía poner azúcar creo que fue también incluso hielo también aguantan mucho más pero mirad que chulada que bonita que la tengo todavía pues limpie la mesa he sacado el cuadro este de aquí de la cocina porque lo voy a guardar mientras tanto que no vaya a poner nada el área de café la limpie toda le saqué el polvo de la parte de abajo limpie las canastas ya están limpias también ahí también mi huevera está limpia toda la parte de aquí arriba esta pieza de aquí la puse en el lavavajillas y la de aquí la tapa que va aquí también para que se lave bien quede bien limpito tengo que ir a buscar café todavía no he ido a buscar café al Carrefour tengo que pasarme por ahí cambié las tazas puse estas porque saqué las otras y estas son bien bonitas también me encantaron y bueno de la parte de la cocina ahora acabo de lavar esto que le pongo a Ian Mauro para el cole ya le lavé el tupper su botella y he sacado por aquí para hacerme un café me quiero tomar un cafecito y espero que luego por la noche no me afecte aquí está el pan de Ian que ahora también le voy a hacer un bocadillo y ya tengo todo este rincón así todo limpio ya tengo una lavadora una secadora puesta también ahí tengo la secadora y la lavadora y esta manta que también la quiero lavar ahora y en el cubo tengo ropa clarita que esa igual la lavo mañana ya hoy no hoy como mucho lavaré la manta y ya está fregué el suelo de aquí de la lavandería ya cambié la bolsa de basura más o menos así lo tengo recogido limpio y aquí tengo esto que lo cuelgo lo cuelgo aquí porque pongo más o menos lo que uso medio medio a diario aquí tengo también esto de sacar el polvo pero tengo botes aquí de las pastillas que yo me tomo cada día y aquí las tengo a mano y pues no me molesta ni las tengo enredadas por ahí por la cocina ni tiradas por la cocina así que aquí me viene genial de tenerlo y bueno me queda toda la parte de las habitaciones porque no he querido hacer las camas para cambiar lo que son las sábanas y todo así que eso no lo he hecho voy a sacar las sábanas de mi niño mira todavía está la cama por ahí tengo la fregona la habitación no está también así que toda esta parte de aquí me falta todavía por hacer me voy a hacer mi cafecito por aquí me he puesto la mitad de agua solo entonces voy a poner una cucharada porque no voy a hacer la cafetera entera medio media terrina le pongo y con todo y con eso sabrá fuerte bueno para mi solilla tengo más que suficiente y ahora le voy a preparar a mi niña su bocadillo también quiere unas patatas fritas esto se lo pongo como extra porque esto no es merienda su bocadillo sí pero quiere unas patatas al lado mis chicas quiero ir al mercadona porque me quiero ir a comprar mi tinte y también que más y me faltan también siempre me faltan cosas pero no soy la única a la que le pasa eso yo sé que le pasa a mucha gente a todo el mundazo porque todos comemos he cambiado mi día de cambiar las sábanas del viernes al miércoles porque hubo alguien que me dijo Susan no las cambies el viernes pues bueno vamos a cambiarlas el miércoles a ver a ver qué pasa yo si es verdad que yo en alguna ocasión también lo he escuchado no solo de vosotras sino que de mi familia también de que los viernes no sé qué mi madre para eso también es un poco de esa manera a ver si me da tiempo y me hago mis uñas hoy os voy a enseñar lo que compré en el Pepco que creo que al final no os lo enseñé en el vídeo anterior la mascarilla que ya los mauros la han estrenado este champú parece ser que está mejor de precio que en otros sitios bueno igual en otros sitios también está pero me pareció que estaba bien porque 3 euros el champú y 4 con 10 creo el fructis más o menos por ahí va la cosa y los cepillos que ya os los enseñé también del Yisk estando oferta a 3 euros y a 3 euros 50 este y 3 euros este de aquí no os fijéis en mis uñas que se me han hecho un desastre hoy y este es el que a mí me gusta que ahora ha estado oferta a 3 euros me encanta este cepillo y también en Pepco me compré este lazo súper bonito este solo cuesta un euro bien bonito que es y va así con la pinza estilo coquet y me lo voy a poner para cuando me haga mis colas pues esto es lo que compré quiero ir más tranquila para comprar la ropa que quiero comprar voy a sacar los papeles de aquí para tirarlos también voy a guardar esto aquí en el baño voy a sacar las etiquetas dime cariño y este de aquí también y la pinza también la voy a guardar muy negrito y está la mar de bien cuando yo me haga mi cola mi moño me lo pongo aquí así y este es para mi niño te tienes que bañar ¿eh, Ian? ¿sí? sí le hice el bocadillo de atún mira, así se lo puse y ahora le voy a poner la tapa de encima aunque le voy a poner un poquito de aceite de oliva también así pongo su tapa y sus papitas por ahí porque él quiere picotear patatas ya te venía este con un boli pero yo lo quería sí ¿lo guardas allí en tu habitación todo? sí me pongo bebida de almendras me gusta esta me voy a poner un poquito más así ya ando por aquí sacando sábanas he sacado estas sucias por aquí le saqué esta funda nórdica que se la voy a poner limpita a mi niño la sábana también esta es la que le pongo protectora que esta no la he sacado porque está limpita también simplemente la tengo siempre puesta y de vez en cuando pues lo que hago es que la lavo por este lado tengo el relleno de la funda nórdica se lo voy a poner la almohada que también ya le saqué la funda para cambiársela y la manta esta azul que se la quiero lavar esta le voy a dar una agüita también que se la voy a poner Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La voy a poner ya. La voy a colocar rápido porque así no se arruga. Yo siempre procuro que si seco ropa sacarla rapidito y colocarla o doblarla al momento porque así pues no se arruga. Y esta pues también ya la tengo lavada. Ahora lo voy a secar porque el sofá pues si nos hace falta. La ropa la puedo tender fuera pero esto lo voy a poner aquí en la secadora más rapidito. Ya estoy por aquí por la habitación de Mauro y mía y ya saqué las sábanas para ponerlas limpitas también. Y la colcha también la quiero cambiar pero me voy a esperar a la semana que viene porque ya quiero empezar a hacer las decoraciones. Entonces volveré a poner la misma que yo esta la lavo cada 7 o cada 10 días porque no la usamos para dormir la colcha. Simplemente la pongo para que se vea bonita la cama. Entonces también lavaré ya la semana que viene la manta esta marrón y la colcha porque ya quiero empezar a hacer decoraciones nuevas. Luego me voy a dar una ducha a ver donde os dejo donde me podáis ver bien porque aquí estáis muy bajitas. Estáis muy bajitas muy bajitos os voy a poner por aquí porque aquí me veis mejor y puedo ir hablando también con vosotros. Este es el edredón que yo pongo también con estos con lo que realmente nos tapamos. A mí me gusta poner la cama así bonita siempre. Tengo varias colchas no voy a comprar porque tengo un poquito de todo entonces no voy a gastar en eso. Tengo para poder ir combinando de verano, de invierno, de Ian Mauro también tengo. Entonces pues hasta que no se estropean las cosas uno no las cambia ¿verdad? Mauro está a punto de llegar del trabajo porque como hoy hizo un horario diferente para poder ir a ver a Ian al cole pues también va a venir más temprano porque también mañana él tiene que madrugar bastante más para ir a trabajar. Ya llegó Mauro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!